no mames dile al que es pro que no te mate we no mames hay que jugarla dile no me mates bro mira guasha guasha se sale y otra vez se une no gasly o que para lancer we terminator ya iba a decir terminator 7-1 está hackeado un chico que sí el batón para que se hackean ahora se la hacha esta llave todo si tengo hambre me sirvo y va para que exista arroz ok ok qué pasó con el primero salió a esta web te mandé la la captura donde me dice que es de brasil el cast me siento muy ligero eh el a la madre ese puto está hackeado we si lo topan si wey pues es el es el vicky hrte un buena wey déjalo tira déjalo ahí déjalo ahí me bajo con su pinche hammer me mató alí rápido antes de que se les paré buena 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 vamos 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 ya mataron al líder no pero me están metiendo unos cachazotes necesito que lo matan rápido wey ya está tocado ahí está pero si se arribó aquel wey no 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 está de este lado bro está hasta el fondo pero te has tocado bien feo ese wey qué sigue a ver si no se sale del mapa wey a ver si no se sale del mapa wey no se sale aquí se sale a este wey no mames ya está bajó al líder se lo chingan se lo chingan nooo ese wey lo tenía el ghastly fallo esperate esperate tranquilo bro ahí está wey que aquí me deja hay que bailarle a la puta esta no son momones nos van a tomar odios wey no mames wey porque me lo robas wey porque no mames y de por si de jaque nos va a meter la verga wey no mames y eso que wey que se vaya a la verga no wey no mames que rata wey vámonos a buscar otra me acuerdo con que pedo ay no mames esta no mames no mames no mames no mames eso si se paso de lanza wey no mames es una jota wey que pedo nadie que mames wey no mames que paso wey que pedo wey no mames pero se salio por eso si wey no mames creo que no porque me lo robas no mames no mames se paso wey yo pensé que lo decía de mamá me lo robaste ni pedo si yo tambien wey pero pues no mames como me verga como le verga la va a bailar a hacker wey no mames no mames no mames que buena trolleada no mames no mames no mames que pedo wey no wey al chile si me no mames no mames no mames yo hasta pensé que decía de mamá cuando decía no mames yo solo espero que sea broma wey y se una tiene una hora wey se una y que diga ahorita se me fue el internet si wey la verdad porque que buenisimo wey no mames si me sorprendio wey yo veo que del juego y todo no mames defaults por eso wey nos cambias no no es eso wey sino que tengo la oportunidad de conectarme entonces con el juego pero no mames te juro que nunca pensé eso de el wey escuchaba guanadona el wey que aguantaba la vara pero si wey si wey es pensamiento crítico wey osea es un arma de doble fila wey y para jugar este juego necesitamos mucha habilidad pero mental wey y ahora si nos ponemos a hacer pendejadas wey no mames con hackers pues nos van a meter la verga mira cuanto lo dejamos wey no mames para que wesh no mató nada ese wey si mon para youtube me dan ganas de censurar esto porque no me gusta quemar a la gente así wey osea no lo conozco capaz y a ratas hay suicida wey osea tampoco no mames wey nada pero que pedo wey si si wey osea a lo mejor todavía si no se a alguien si no le gusta que le roben pero el que ya le ha robado